Déjame compartir algo que sucedió ayer en el noticiero, donde Rolando Grania mantenía un debate, encendido por cierto, con la abogada. Porque si algo que tiene Lotoqui es evidentemente un equipo de abogados. Yo acá te eximo, Lili, porque sé que vos charlás con la autora. A mí me encantaría poder entrevistarla, a ella, a Lotoqui. Tengo infinidad de preguntas para hacerles. Entonces, sobre todo, digo, ¿por qué no salieron a la ayuda y a prestarle solidaridad a pacientes, como en el caso de Beatriz? ¿Vos lo llamaste a él para contarle esto? No, la verdad que no, porque sabía que no iba a hacer nada. Porque sé que hay gente que lo llamó y él no hizo nada. Entonces, preferí mi salud, ponerme en positiva y lograr lo que yo quería hacer. Claro. Mirá el momento este. En el noticiero. Se ha acreditado a lo largo del debate la debilitación permanente en la salud de las denunciantes a raíz de las intervenciones quirúrgicas efectuadas por el acusado, en las cuales... No, están leyendo una parte... No, no, están leyendo alguna parte de un alegato. Eso no es la sentencia. No, 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 no. Esto es lo que dice... No, perdón, doctora. Esto es lo que dice el juez Rengel. No. De hecho, está... Chicos, la conozco la sentencia. Nosotros también... Perfectamente. Nosotros también. A ver, está firmada. Tiene más de 500 páginas. Dice el tribunal en lo criminal y correccional número 28 del Capitán Federal. No, el fallo tiene 58 páginas. De las 500 son transcripciones de audiencias testimoniales y de alegatos de las partes. Perdón, doctora. La sentencia donde dice, y inclusive el juez Rengel habla de la condena, es esto que nosotros estamos leyendo, donde también cuenta lo que usted habla. Bueno, entonces, yo seré muy mala abogada y no sabré leer sentencias. La sentencia dice claramente que los médicos que declararon en el proceso no se pusieron de acuerdo sobre el nexo causal y que la certeza del sentenciante llega simplemente a la situación de que lo toque. no informó la posibilidad de un efecto secundario y de formación de granulomas. Me la sé de memoria, chicos. No me van a enseñar lo que dice la sentencia. Bueno, resuelvo condenar a Aníbal Lotoqui de las condiciones personales ya señaladas en el exordio a la pena de cuatro años de prisión a exorias legales. Tenés que leerlos considerando. Tenés que leerlos considerando. Es lo que estamos leyendo. 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 Es lo que... Sos periodista, no sos abogado. Firmado, perdón. Bueno, firmado por el doctor Carlos Rengel. Chicos, esa es la parte dispositiva del fallo donde está la condena. Ustedes tienen que leerlos considerando. Pero lo que nosotros leímos es lo que dice el juez. De hecho, el propio juez... Bueno, tendrás razón. El que condena es el que hace los alegatos o es el juez. Es el juez. Y bueno, estamos leyendo el documento donde dice condenar a Aníbal Lotoqui. Estamos leyendo el mismo documento. Pero yo no te estoy discutiendo que esté condenado. ¿Quién te discutió que está condenado? Está bien, pero lo que acaba de leer... Pero claro que está condenado. Pero lo que acaba de leer Grani, el fragmento, es el mismo documento firmado por el doctor Rengel donde dice condenar a Aníbal Lotoqui. Dice... En otra parte, por ejemplo... Entonces no lo conozco. En otra parte... ¿Ustedes me llaman a mí para enseñarme derecho? No, no le enseñamos nada. Pero señora, usted tampoco nos puede enseñar lectoescritura a nosotros. Tampoco nos tome de tontos. Llevamos años trabajando en esto. No, yo no los tomo de tontos. Entonces usted es el abogado defensora. Y si quiere, recorte el fallo por donde a usted le convenga. Pero tampoco nos tome de tarado, por favor. Ustedes me están discutiendo una sentencia... No estamos discutiendo, estamos leyendo un fallo. Estamos leyendo un fallo, señora. Que yo conozco perfectamente. Estamos leyendo un fallo. Entonces no nos tome tampoco por tarado. El derecho no es una ciencia oculta. Esto es un fallo público. Yo no tomo a nadie por tarado. Sí, porque usted está diciendo que el fallo no dice lo que nosotros estamos diciendo. Y eso no se lo podemos permitir. Porque es un fallo que nosotros estamos leyendo. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más quieren hablar? Mire, si va a seguir mintiendo nada. Si va a seguir mintiendo nada, disponga del tiempo como te le parezca. Vaya tranquila, no hace falta entrevistarla. No, yo les estoy dando la nota, pero ustedes me están atacando. No, señora, usted nos está tratando de tarados. Usted nos está tratando de que estamos mintiendo y estamos leyendo un fallo que no existe. Nosotros leemos el fallo, que usted recorta por donde le conviene y nosotros leemos lo que realmente dice. Para hacer más. No se preocupe. Gracias por la entrevista, doctora. Si no le interesa... Bueno. Difícil, difícil dialogar así, ¿no? Lógicamente... ¿Beatriz? No, nunca va a reconocer nada. ¿Nunca? Va a reconocer nada. Para ella todo está todo bien. Estaría bueno que le pongan la sustancia a ella, a ver qué tal le va. O que Lotoqui se lo ponga a él mismo, a ver qué tal le va. Paso por el móvil de Marcelo Padovani. Y en vivo en la puerta de la casa de Lotoqui. Marce, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Facundo? Buenas tardes. Bueno, aquí esperando a Lotoqui, si es que quiere hacer alguna declaración, ¿no? A ver si nos sorprende. Estamos aquí, por supuesto, el móvil de A24 a disposición para el doctor, si es que, reitero, quiere hacer alguna declaración. Por lo pronto estamos aquí, te cuento las últimas actividades, Facundo. Mirá, te voy a mostrar el auto que está aquí. Es un auto de marca importada que estacionó 1338. 1338 bajó su mujer, Majo, con algunas compras de supermercados, como suele hacer habitualmente, con una asistente también. Y ya, bueno, están adentro de su casa. Si mal no recuerdo, Facundo, el 8 de junio fue procesado sin prisión preventiva a Lotoqui. Desde ese momento, bueno, prácticamente Lotoqui no sale aquí de su casa, en la zona de Florida, en la zona norte del Gran Buenos Aires, muy cerquita de la General Paz, Facundo. Bien, Marce, si vuelve a aparecer, por supuesto que es prioridad y vamos urgente al móvil. Beatriz, tu última palabra. Doctor, también lo mismo. Bueno, yo lo que quería decir era, viste que hay médicos que te dicen que esto no hay que tocarlo. Claro. Bueno, si vos tenés un tumor maligno, ¿te lo sacás o no te lo sacás? Doctor. Coincido plenamente porque esto actúa de la misma manera que dice Beatriz. Está todo el tiempo generando toxinas y esas toxinas están envenenando a nuestro cuerpo y están debilitando el sistema inmunológico. Entonces, el paciente se va a ver expuesto a un montón de enfermedades que si no tuviera eso, no tendría posibilidad de tenerla, como son el lupus, la esclerodermia, la titis reumatoidea y un sinfín de enfermedades que se van a desarrollar por la presencia de este material. Si uno extrae el material, deja de emitir la toxina y deja de dañar al sistema inmune. Clarísimo, doctor. No sé por qué hay tanta discusión de que se saca o no se saca. Totalmente pienso lo mismo. Simplemente hay que retirar lo que más se puede. Lo más difícil es retirarlo cuando está intramuscular. Esa parte ya es más difícil porque no podemos desfuncionalizar un músculo. Pero generalmente el 80 o el 90% está en grasa. Está en el tejido cerebral subcutáneo, como decimos los médicos, se llama así. Entonces, al retirar el 80 o el 90 del glúteo, van a quedar macroesferas dando vuelta en el muslo, en la pantorrilla, pero van a ser parte de ese 20% que no me va a dañar, o sea, va a hacer que el síndrome de Asia es como que se le pusiera un palo en la rueda. O sea, no va a girar más el síndrome de Asia. No va a estar generando toxinas por el tiempo. Doctor, le quiero agradecer por la claridad, por el tiempo, por la paciencia a esperarnos. Beatriz, lo mismo, por su disposición para lo que necesite. Gracias.